Esta va a dar una conferencia de prensa el ministro de defensa Pedro Cateriano y estamos con nuestro compañero Walter Samuel Neira. Walter, adelante. Bueno, gracias. Vamos a escuchar al ministro de defensa aquí en la Comunidad General de Ejército. Le voy a recibir el reconocimiento de las tres fuerzas amadas como nueva titular del portafolio de defensa. Él está consultando. A las fuerzas armadas y fuerzas policiales, ¿no es cierto? Porque también el aumento salarial involucra a las fuerzas policiales. Tal como lo he mencionado, una de las preocupaciones del gabinete Jiménez ha sido de trabajar y considerar el tema del aumento salarial a las fuerzas armadas y fuerzas policiales. Este es un trabajo técnico que ha estado en manos del Ministerio de Economía y Finanzas. Creemos que debería salir cuanto antes, ¿no es cierto? Requiere de la aprobación parlamentaria porque hay algunos aspectos de carácter legislativo, sobre todo al referido a un decreto de urgencia, que requiere la participación del Congreso Nacional. La vía más rápida para sacar adelante cuanto antes este aumento salarial sería a través de la presentación de un proyecto de ley solicitando delegación de facultades legislativas. Con el Ministro Jiménez hemos tenido la oportunidad de tener rondas de trabajo con diferentes partidos políticos que tienen representación en el Congreso Nacional. Mayoritariamente hemos tenido una buena acogida respecto a este punto, pero naturalmente también hay agrupaciones políticas que no desean otorgar estas facultades legislativas. ¿Por qué consideramos que sería conveniente, que sería prioritario que se otorguen estas facultades legislativas? Porque es un asunto fundamentalmente técnico y queremos como gobierno que el estudio realizado que garantiza el equilibrio fiscal no sea vulnerado a través o quebrantado a través de una disposición que haga inviable el proyecto, ¿no es cierto? Por esa razón, lo más rápido sería a través de esta vía. Ahora, si no es posible lograr este pedido de delegación de facultades legislativas, el gobierno presentaría con carácter de urgencia un proyecto de ley para que se tramite cuanto antes. Como todos sabemos, la Constitución establece muy claramente que el Presidente de la República puede presentar ante el Parlamento Nacional proyectos con carácter de urgencia. De todas maneras, tal como le he señalado ante las máximas autoridades de las Fuerzas Armadas, el compromiso del gobierno y el mío personal es el de trabajar decididamente para sacar adelante este aumento salarial en favor de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales. Ministro, ¿qué es el trabajo técnico que se ha hecho? ¿Se ha logrado establecer cuál sería el monto y la remuneración? Yo no quisiera hablar de cifras ni adelantar aspectos relacionados a montos. Lo que sí le podría decir es que en la pirámide lo que se está procurando es que el aumento acerque más los sueldos de coronel a comandantes y mayores que se encuentran muy distanciados. Lo que no quiere decir que va a haber aumento también para los otros rangos. El aumento es general, pero en la medida de lo posible se está haciendo un gran esfuerzo económico para hacer una escala salarial más justa, digamos. ¿Un monto del Ministerio de Economía, de repente, tiene algún monto destinado? Le he dicho, señorita, que por el momento prefiero no adelantar el tema de cifras. La defensa pública manifestó en su mensaje que va a fortalecer la defensa del Estado en el caso de Chavín de Huántar. Usted ha sido agente, todavía lo es. ¿Cuál es la figura en todo caso? ¿Cómo va a quedar la defensa del Estado en este aspecto? Ya le ha asignado la cartera de defensa. De acuerdo a la Constitución, un ministro de Estado está impedido de realizar cualquier otra función pública o privada excepto la docencia y el cargo de congresista de la República. Es decir, hay compatibilidad entre la función legislativa y ministerial. Pero como no soy congresista, tengo que cumplir estrictamente lo que establece la Constitución. Por esa razón, no puedo yo continuar como agente del Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este es un tema que se conversó previamente con el presidente de la República y con el presidente del Consejo de Ministros. La labor la va a realizar el doctor Oscar Cubas, que es un abogado muy competente, y que seguirá su trabajo acompañado de los doctores Alberto Villanueva y Joaquín Misiego, quienes desde que yo asumí esa función trabajaron directamente conmigo porque yo los convoqué. Porque confío que con los nuevos elementos de juicio, con las pruebas, los peritajes y toda esta documentación importante, el Estado peruano tenga una defensa adecuada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estamos ya en la etapa de redacción de la contestación de la demanda y eso es todo lo que podría señalar yo al respecto. El compromiso del gobierno tal como lo anunció el presidente de la República en su mensaje de la Nación ante el Parlamento Nacional es el de continuar prestando apoyo a través del Ministerio de Justicia a lo relacionado con la defensa del Estado peruano, en este caso conocido como Chavín de Huanta. Señor Ministro, permítanos, estamos en vivo para RTP Noticias. ¿Cómo está evaluando el Ejecutivo la posibilidad de levantar el Estado de emergencia en tres provincias de Cajamarca, señor Ministro? Bueno, como lo ha señalado el presidente del Consejo de Ministros, estamos en una etapa de evaluación y eso es lo que podría señalar por el momento. No quisiera adelantar una opinión. Ministro, usted también habló acerca de las fuentes armadas que iban a luchar contra el terrorismo. ¿Qué otras estrategias son las que se van a tratar hoy? En el tema del BRAEM fundamentalmente queremos reforzar, optimizar las labores de inteligencia. Yo soy un convencido que para derrotar al terrorismo hay que emplear la inteligencia como un instrumento primordial. Por esa razón he tenido ya reuniones con el jefe del Comando Conjunto y con los tres comandantes generales de la Marina, Ejército y Aviación para tratar ese tema. Adicionalmente, el gobierno también tiene dentro de su prioridad dar todas las facilidades desde el punto de vista logístico para que puedan las fuerzas armadas cumplir cabalmente con la difícil misión que tienen. Y finalmente creo que también debe ser preocupación del Ministerio de Defensa una permanente supervisión de las labores que realizan las fuerzas armadas en ese lugar. Adicionalmente, el presidente de la República ha dispuesto que se involucren otros sectores, es decir, otros ministerios en este aspecto de la lucha contra la subversión y cooperen en la tarea de acercar al gobierno a los ciudadanos o pobladores de la zona. Entonces, en el aspecto de salud, educación, va a haber una participación multisectorial de los diferentes ministerios. Ministro, además usted mencionaba hace un momento del aumento de celeridad en las comandantes. ¿Qué detenía? No, no, el aumento, yo no me he referido solo, el aumento es general, ¿no es cierto? Lo que he señalado es que va a haber un acercamiento, porque ahora hay una gran distancia entre los sueldos de generales y coroneles respecto de los de menores rangos. ¿Y qué detenientes y su oficialidad va a acercar bastante a todos? En la medida de lo posible va a ser una pirámide salarial mucho más equilibrada y justa, ¿no es cierto? ¿No cuentan con los partos del Ministerio de Economía y Finanzas que decían a través de la discapacidad? Ya contamos con el respaldo del Ministro de Economía y Finanzas y como ustedes también han podido leer hoy día en la prensa, se ha hecho un esfuerzo económico importante para poder asignar esos recursos. Lo que queremos es que los aumentos salariales tengan una incidencia importante, no sea como en el pasado, que se aumentaba, se firmaba un acta, se imprimían billetes sin valor y luego con la inflación esos aumentos salariales no tenían ningún, no, no sustento, sino ningún valor. Lo que se hacía era estafar a la gente, entregar billetes sin valor y eso es la inflación. No queremos retornar al pasado. Por eso es importante respetar el criterio técnico en este sentido y bueno, yo confío y además creo que la labor que ha hecho el Ministro Castilla y su equipo en este aspecto ha sido sumamente importante. Yo tampoco quiero decir que en dos días he arreglado el problema, sería arrogante, presuntuoso y mentiroso de mi parte decir que en dos días. En dos días sí lo que hemos hecho es tomar esa decisión política, ¿no es cierto?, porque consideramos que es prioritaria, pero está debidamente sustentada porque hay un trabajo previo que el Ministro Castilla ha desarrollado con su equipo, repito, de manera muy profesional. ¿Cuál es el momento en cinco etapas o en uno de los dos? Detalles, por el momento no voy a mencionar, prefiero que sea el Ministro de Economía y Finanzas, cuando concurramos al Parlamento Nacional a exponer el proyecto de ley o en su defecto, si es que lo que yo considero sería más importante, nos aprueban una delegación de facultades legislativas, tendremos la oportunidad de manifestarlo. ¿Cómo no estaría recibiendo ya finalmente la decisión de los motivos de pedir facultades o de presentar un proyecto de ley? Lo más pronto posible. Ministro, ¿alguna otra pregunta? Solo preguntan las damas. Sí, pero yo no iba a dejar a ley. ¿Cómo ve usted estas declaraciones del diputado chileno Juan Gitarud, que le ha pedido al gobierno de Sebastián Piñera desconocer la Haya? Yo le respondo de la siguiente manera. Ese es un tema de competencia de las relaciones exteriores, y le traslado la pregunta al canciller Roncagleolo. ¿Usted lo considera que eso podría afectar las relaciones? Yo lo que considero es lo siguiente. En un contexto como el actual, hemos visto una iniciativa tan importante y positiva, como es este llamado a la concordia, que han efectuado tanto Mario Vargas Llosa como Jorge Edwards. Y hemos podido apreciar que esta iniciativa ha tenido acogida tanto en el Perú como en Chile. El problema para salir de este asunto es simplemente acatar lo que resuelva la Corte Internacional de la Haya. Ya el tema está en manos de los jueces, y lo que queda es esperar ese pronunciamiento final. Muchas gracias. Bueno, ha sido la voz del ministro de Defensa, Pedro Cateriano, aquí en la Comandancia General del Ejército, luego de recibir reconocimiento de las tres fuerzas castrenses como nuevo titular de este portafolio, entre algunas consultas que se le ha hecho al ministro Cateriano Bellido, ha reiterado su pedido al Congreso para que delegue facultades al Ejecutivo para legilar justamente en materia de defensa y seguridad, y también un pedido especial para el tema del incremento salarial en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional ha apreciado y para ese efecto dijo que ya se ha coordinado con el despacho del Ministerio de Economía y Finanzas. También, de otro lado, dijo que sigue en etapa de evaluación si se levanta o no el estado de emergencia en tres provincias de Cajamarca. Gracias, Raquel. Bien, muchas gracias, Walter. Y RPP está presente también en las Olimpiadas.